Tengo el chile, miren, esto lo voy a lavar y lo voy a limpiar para ponerlos a cocer. Ahorita lo voy a poner a hervir para echarle tantita salsa a la carne y a la carnita de puerco, que es muy poquita carnita de puerco que voy a hacer, y un poquito a los tamales, echarle chile a los tamales, nomás los voy a pelar y enjuagar y echarlos a hervir aquí, pero igual los enjuago dos, tres veces y ahorita les muestro. Les enseño que ya tengo las hojas remojándose. Y las tengo remojándose las hojas para empezar a amasar la masa. Aquí las tengo remojando, las tengo agua y las dejo remojándose hasta que se hagan aguditas, pero déjenme, les sigo para... Miren, aquí ya está la masa amasada, ya la amasé. Ya está lista para empezar a rellenar los tamales. Ya está guisado, ahorita les enseño donde ya guisé. Si oye el ruido del pan del aire y de aquí de la estufa, porque como se está poniendo muy caliente, pero ya está la masa, ya nada más voy a empezar a rellenar y ahorita les enseño los guisados que hice, pues no fueron muchos, pero bien, aquí ya está. El pollo está guisado con salsa verde. Aquí lo estoy miñeando, chequeando que no se me... Quiero que se me reseque un poquito más. Este, pero este es el pollo con salsa verde, no está muy... Hola chicos, ¿cómo están? Miren, ando rápido haciendo este videíto porque, ¿qué creen? A mis hijas se les antojó unos tamales y este, ando mirando a ver dónde me miro, pero si está medio oscuro es porque hoy amaneció nublado, está bien, este, bien oscuro, mucha lluvia y está haciendo mucho frío, mucho viento allá afuera. Este, pero a mi niña se me antojaron unos tamales, este, bueno, no a más a las chiquitas, sino también a las grandes y, este, voy a hacer unos tamales, les voy a hacer este video, este, rapidito, va a ser corto, no va a ser muy largo, bueno, eso espero porque siempre digo y los hago bien largos, a mí siempre son más cortos, este, pero nada más quería saludarlos y, pues, desearles muy buenos días o feliz día como se lo estén pasando en sus casas. Ya saben que les mando muchas bendiciones y, este, hoy empiezo así que, este, voy a ponerme a cocinar unos tamales y a prepararlos, este, a ver cómo me salen. Bueno, siempre hago, ¿verdad? Pero, pues, los quiero, les quiero compartir un poquito de lo que voy a hacer. Ya me eché mi baño, ahorita me voy a recoger el pelo, pues, para meterme a la cocina y, pues, me puse a establecer nada más para, este, porque voy a estar en la cocina metida y, este, ahí adentro preparando los tamales. Pero quería venir a saludarlos y, este, pues, ya saben que desearles lo mejor y, pues, quédense a ver, a mostrarles que voy a hacer, este, no sé, creo que a mi niña la grande le voy a hacer, sí, sí voy a hacer porque creo que sí agarra, no me acuerdo si mi niño me trajo queso porque le pedí que me trajera queso de pasada cuando venía del trabajo, pero a ver si a uno de raja con queso y, este, de pollo y, este, de porca mi casa no me gustan, pero voy a hacer bien poquitos y, a ver, este, pues, entonces ahorita les enseño un ratito más, les muestro lo que ando haciendo, voy a ir a preparar entonces las cosas para recoger el pelo y les voy a hacer un videito así rapidito, bueno, saludos, besos, bendiciones y, ya saben que nos vemos en un ratito más, aquí andan mis niñas, este, echándome una manita por mientras de que, este, se ve mucho eco en la casa pero también se mira muy oscuro porque les digo que está lloviendo mucho allá afuera, está bien, bien, este, bien frío, pero, este, ya, y, aunque grave, se mira bien oscuro, necesitaría prender los ojos, pero, bueno, les digo que voy a hacer los tamalillos y entonces, este, amasar la masa y ocuparme un ratito, pero les voy a mostrar que a mí ahorita en este tiempo me encantan mucho los tamales y, este, a mis niñas también y voy a hacer un poquito y a ver si para la nochecita ya están listos para cenar ahorita que venga mi esposo para que venga a cenar unos tamales, bueno, ya saben, les mando muchos saludos y nos vemos en un ratito más. Bueno, pues ya les digo, chicos, que ya aquí estoy en la cocina, este, déjenme cierro la, déjenme cierro la puerta del, este, aquí en la cocina voy a preparar la salsa, el chile que le he hecho a la, a la masa, este, aquí tengo los chiles, si pueden ver, y los voy a poner a lavar y a enjuagar y a echarlos aquí para ponerlos a cocer, este, pero, bueno, déjenme, nada más les quería enseñar que aquí ando ya en la cocina, ya me recoge mi pelo y ahorita voy a ir a enjuagar esos chiles, a ponerlos a cocer para empezar a hacer la masa, aquí tengo la masa, este, pero, pues, no sé por qué, este, que si tiene que ser gluten, aquí está, miren, aquí está, este, pero yo ahorita me voy a poner a amasar la masa y voy a preparar el chile y a preparar el pollo y a cocinarlo, a guisarlo para empezar a hacer las cosas y voy a poner una salsa a cocer, pero nada más les quería enseñar que aquí ya ando en la cocina con el pelo recogido, ahorita nos miramos en un ratito más y les voy mostrando porque les digo, ahorita voy a poner a cocer la salsa, este, para hacer el, la amasada. Bueno, el chile, miren, estos los voy a lavar, los voy a limpiar para ponerlos a cocer, este, ahorita los voy a poner a hervir para, este, echarle tantita salsa a la carne y a la carne, sí, a la carnita de puerco, que es muy poquita carnita de puerco que voy a hacer y a, un poquito a los tamales, a echarle chile a los tamales, nomás los voy a pelar y enjuagar y a echarlos a, a hervir aquí, pero igual los enjuago dos, tres veces y ahorita les muestro, este, déjenme les enseño que ya tengo, les enseño que ya tengo los, este, las hojas, este, remojándose y, este, las tengo remojándose las hojas y, este, para empezar a amasar la, la masa, aquí los tengo remojando, tengo agua, y los dejo remojándose hasta que se hagan aguaditas, pero déjenme les sigo para, miren, aquí ya está la masa amasada, este, ya la amasé, ya está lista para preparar, empezar a rellenar los tamales, ya está guisado, ahorita les enseño donde ya hice, ah, si oye el ruido de la, de la, del fen, del aire de aquí, de la, de la estufa, porque como se está poniendo muy caliente, este, pero ya está la masa, ya nada más voy a empezar a rellenar y, y ahorita les enseño los guisados que hice, pues no fueron muchos, pero, este, ahorita les, miren, aquí les muestro el pollo con salsa verde que se está guisando para los tamales y aquí les muestro los frijoles que están, este, son condimentados, que llevan ajo, comino, este, pimienta y chile verde, este, también se están, este, friando, sofritando o friando, este, ah, nos hice friando, verdad que no se dice, pues sí, los estoy guisando, pues para echarle a los tamales y aquí está la salsa, el pollo con salsa verde que se me está secando un poco, que quiero que esté un poco más seco para que no escurra cuando a la hora que los esté rellenando los tamales, pero déjenme, les digo porque, este, me falta todavía preparar los de las rajas con queso y ahorita voy a preparar, siempre no hice de puerco, voy a hacer de pollo pero con chile rojo porque a mi niño le gustan los de chile rojo y no, 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 este, ya no alcancé a hacer los de puerco, pero bueno, entonces déjenme, les sigo y ahorita les... Bueno, aquí ya voy a empezar a llenar, este, unos tamales y les voy a mostrar cómo hacer bien, yo creo que mucha gente ya sabe cómo es, la hoja va a, ¿cómo se dice? que lo suavecito va para adentro y lo aspero va para afuera, pero este, nada más se hace así y los embarras así, lo rellenas, rellenas toda la hojita de la masa y este, pero yo creo que ya muchas ya saben cómo hacer tamales, nada más les estoy enseñando lo que yo hago, pues aquí embarras muy bien la hoja que quede como pues bien rellenito, rellenado, no sé, para que este, toda la masa esté llena de, ¿cómo se dice? de, pues igualmente tus manos siempre, 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 siempre tienen que estar bien lavadas y este, así rellenamos nada más, le echamos una cucharada de frijoles que a estos a meninos les encanta, ya les dije que son condimentados, doblamos la hoja y la ponemos aquí y déjenme preparo otro de pollo, y déjenme agarrar mejor otra hoja, porque esa no me gustó, vamos a hacer, ya saben lo tocan y lo suavecito va por adentro y luego lo aspero va por afuera y agarrar bien hacia de hecho, agarrar tamales, pues están más padres hacerlos en casa porque pues uno los hace y uno sabe qué hizo y quién hizo, que no, también hay gente que vende tamales y ay Dios mío, vendemos tamales bien ricos, este, pero a veces yo también me pongo, que si me dijo mi hijo no me pongo los compras, pero este, yo quería hacérselos a mi, a mi niña, bueno a mis niños, pues que ellos son los que me piden tamales, este, pero, les digo que este, nada más se embarran así, y que quede pues bien llenito el tamal, que quede bien rellenado, y voy a hacer uno de pollo, un relleno de pollo, y así se hacen, nada más rellenos, les echo el pollo, se logra, se cierra, y se logra así, y ya quedó, aquí lo vamos poniendo, entonces así sucesivamente, seguimos haciendo más tamales hasta que terminemos con los que vamos a hacer, yo voy a hacer ahorita para, para este, para cenar, y pues así les sigo chicos, entonces ya saben que lo suavecito para adentro y lo áspero para afuera, y le, creo que esa es mi lavadora, porque ya saben que también uno, se ocupa, anda haciendo un poco de todo, y pues este, ando, eché un poco de ropa a lavar, y yo me, yo me, me sostengo con la, con la muñeca, con la de esta de la palma de la mano para embarrar, vengo, agarro y jalo, vengo, agarro y jalo, y sucesivamente para que la masa que me puse en el medio, vaya, la vaya yo removiendo, pero ya, ahí quedó, les digo que, si se despega un poquito, pero, pero ya nomás así queda, entonces hacemos otro de pollo, le echamos pollo, pues suficiente, verdad, porque pues es para aquí, para la casa, entonces pues, pero no digan que se haya de montar, pues si soy, verdad, pero no puedo, entonces ahí va, y así la seguimos sucesivamente, en un ratito más los miro, y ahorita les enseño, vas, bueno chicos, pues ya terminé de hacer los tamales, ya terminamos, voy a quitar el pelo, ay, traigo el pelo bien monjado, porque se acuerdan que les dije que me puse a hacer tamales, traigo el, que tengo mucho frío, está haciendo bastante frío, y esto que, este, les pedí que quitaran el calentón, porque ahorita que estaba haciendo de comer, o lo, ahorita que estaba haciendo los tamales, me empezó a dar mucha calor, y les dije que apagaran el, el, el calentón, y este, y pues ya tengo mucho calor, bueno, tenía mucho calor, pero ahorita ya me dio frío, porque ya, este, traigo el pelo bien, todavía bien mojado, ya ven que cuando empecé a hacer los tamales, este, que dije, oh, que me iba a recoger el pelo, y este, traigo el pelo bien mojado, tengo mucho frío, pero, este, ya, quedaron los tamales, ya están, y ya están, por mientras, esperando que estén los tamales, este, ya me puse un suéter, porque, que creen, tengo mucho frío, no sé por qué, este, tengo demasiado frío, mi niño anda haciéndole algo a su, a su carro, y dejó la puerta de aquí del garaje abierta, y está bien helado aquí adentro, y se enfrió un poco, y ya me puse un suéter, porque tengo frío, pues aquí estamos esperando los benditos tamales, a que se terminen de coser, pues ya me lo terminan, mmm, pero aquí estamos en la espera, nada más quería venir a avisarles, que aquí andamos esperando los tamales, pero, pues ojalá ya pronto se cocine, no se tarda mucho en cocinarse, se tarda un poco, este, no preparé salsa, porque ya tenía hecha salsa, este, que mi niña la grande hizo salsa, y, ay, cómo duele el brazo, que está agarrando el teléfono, ay, y ahí tapó, entonces, este, mi niña ya había hecho salsa, y nada más, creo que se me ve la cara brillosa aquí, pero no, nada más es brillo del foco este, que está aquí enfrente, y estamos esperando, espere y espere y espere los tamales, pero, les quería avisar, que pues ya en un ratito más salen, y ahorita les muestro, cuando ya estén listos, y, para probarlos, darles una probadita, les digo que, este, no puse la receta, porque la verdad, yo creo que aquí hay mucha gente que sabe cómo hacer tamales, y, nada más quería enseñarles un poquito, pues que me puse a hacer tantitos tamales aquí para la cena, ay, este tamale, cómo te cansa estar agarrando, no traigo el tripié para estarlo sosteniendo, pero, bueno, les digo, ya me puse un suetercito, porque aquí adentro se puso frío, y ya prendimos el calentón, porque me digo que me bañé cuando, este, hace rato, y traigo todavía el pelo bien mojado, bien mojado, y, este, me lo acabo de soltar, ahorita que terminé de hacer los tamales, ay, pero yo no sé, chicas, si a ustedes les pasa que, este, pues, no sé si chicos, pues, sí, sí tengo a alguien que, que, este, que tiene su pelo largo, que es hombre, pero, digo, no, mi pelo se tarda mucho en secarse, pero demasiado, yo sí, este, ah, necesito bañarme un poco temprano, porque si no duro mucho con el pelo bien mojado, este, bueno, déjenme entonces, y por eso me dio frío, pero, bueno, déjenme entonces las dejo para ir a chequear los tamales, porque creo que ya huele demasiado a tamales, y es mejor que mi abuelita decía que cuando ya hubiera mucho tamales, pues, ya estaban listos, déjenme, voy a mirarlos para sacarlos, y entonces les muestro, este, ahorita que ya los pruebe, y, pues, que los saquen para, pues, miren, que sí hice, no los compré, bueno, entonces ahorita los miro, en un ratito más les muestro, y les hace, que ustedes sigan, sigan viendo, así, los miren en un ratito más, aquí están, chicos, ya los tamales, si ven, les sale vaporcito, ya los sacó mi niño, este, ya los está sirviendo, y, pues, ya vamos a cenar, ahorita los vamos a probar, y aquí, así me quedaron, ah, pues, vamos a meterle mano, y, entonces, ya saben, voy a echarle el gustazo, y a probarlos, pues, provechito, ya saben, si están comiendo, almorzando, desayunando, y aquí están los tamaritos, y me quedaron buenos, bueno, se miran buenos, no sé, ahorita los pruebo. Pues, aquí estoy ya para probar los tamales que hice yo, este, recuerdo que aquí les estaba comentando que yo creo que, pues, aquí ya hay mucha gente que sabe hacerlos, ¿verdad? Por eso no puse tanto como prepararlos, hay que salir un medio de mocha, pero, no, ya se me está haciendo agua en la boca, chicos. Pues, no te mames. Este, no puse exactamente que, ay, que cómo prepararlos, y de aquí para allá, sino nada más, este, puse un poquito de cosas de ahorita, este, ya, pues, ya, de seguro cuando están ya aquí, ya terminaron de verlo, que vieron que, nomás les enseñé un, no todo el proceso, sino nada más, este, un poco, pero, les digo que no les enseñé mucho, porque, pues, yo creo que aquí hay muchas recetas de cómo hacer tamales. Solo les quería mostrar que, pues, salgo a la mitad de la cabeza, mmm, me voy a ir completamente, tengo que agachar, pero, es que les quería enseñar, pues, mis tamales, que ya voy a probarlos. Estos son de pocho. Chicos, y luego no sé por qué no traigo el tenedor, pero, este, ahí está, se ve, huele riquísimo, chicos. Mmm, 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 Ay, está bien bueno esto. No lo veo, ¿sí? No lo veo, ¿sí? Pero bien, bien ricos. A ver, déjenme probar estos que son de, ellos son de frijoles, con, ah, ¿cómo se dice? Este, con este, ah, con, con vino y todo eso, ¿cómo se llama continental? Mmm, 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 me quedaron pero bien ricos, ¿verdad? No sé por ver los de carne casi, no, ay, se me está atorando los chitos, es que también traigo un hambre, mmm, mmm, para qué les cuento, porque antes no, se los tomaría bien tarde, y los hice así como de raro, mmm, 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 el baile del, de cuando te usé, mmm, bueno, les dejo, aquí termino el vlog, este, me voy a ponerles encima un poquito nada más, este, ahorita, este, en esta temporada se antojan mucho los tamales, este, ya saben, este, aquí hay muchas recetas, tengo amigos, y amigas que hacen, este, y las preparan bien, y dan bien la receta, yo nada más, lo hice así como, y, lo hice rápido, porque igual, este, pues ya venían a cenar mis niños, y les hice eso de cenar, porque me pidieron eso, ¿te gustaron los tamales mamá? ¿les Penélope? sí, ah, Penélope dice que sí le gustaron, entonces ya saben chicos que, mi nombre es Judith, y los veo en el próximo, video, besos, y bendiciones, bye, hasta la próxima. o, 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 ¡Gracias!